Hola que tal amigos, soy Jack Duran con una crítica review con muy leves spoilers sobre la nueva película de Guillermo del Toro, La Forma del Agua, misma que fue premiada en la pasada entrega de Los Globos de Oro en la categoría de Mejor Director y que precisamente hoy llegó a los cines de Latinoamérica. Evidentemente estamos ante una de las mejores puestas en escena de todo el año y de la propia carrera del director mexicano al entregarnos esta fabulosa historia de amor con tintes de realismo mágico y una oda a las viejas películas de monstruos como La Criatura del Pantano, que logra un balance entre la realidad y la ficción con reminiscencias a La Bella y la Bestia o a King Kong, donde una mujer siente una conexión especial e íntima con un ser de otra naturaleza que parece entender su mundo o sus carencias y a partir de ahí avanza una relación platónica para complementarse. La trama se sitúa en Baltimore, Estados Unidos durante los años 60's, donde Eliza, la protagonista, es una chica muda que vive sola y que trabaja como intendente en una instalación secreta del gobierno en donde se realizan diversos experimentos. Es ahí cuando descubre a esta criatura acuática y las condiciones adversas que lo rodean y conforme avanza la historia, nota que tiene cosas en común con él, pues llega a sentir o expresarse casi como una persona, por lo que decide salvarlo. Así entonces parte un cuento de hadas para adultos con una maravillosa descripción de detalles y desarrollo de personajes, el cual en su camino se impregna de sensualidad, arte y fantasía, tal y como en el laberinto del fauno, pero en esta ocasión dentro de un contexto de una película de espías entre Rusia y los Estados Unidos. Sin embargo, hay que aclarar que ese no es el enfoque central, pues nos sumergen en un relato mucho más íntimo sobre los prejuicios y el miedo a lo desconocido por un lado, contrastando con la esperanza, el amor y la compasión en su cara opuesta. De antemano aquí vemos algo verdaderamente único y adorable en cuanto a la construcción del entorno, pues llegamos a conocer a profundidad las rutinas de cada uno de los personajes, sin importar si sean principales o secundarios, es decir, todo lo referente a sus gustos, manías y costumbres que los van definiendo perfectamente como capas de una pintura. De igual forma, cuando endulzas eso con una combinación de colores, aromas, baile, música y tomas hermosas muy bien cuidadas, nos da como resultado un festival a los sentidos ampliamente perceptible. No pude evitar notar algunas referencias innegables a cintas como Amelie con ciertos toques italianos o españoles donde las pequeñeces salen a relucir, o incluso cierto aire a los intocables mezclado con Aura de Carlos Fuentes. Es difícil asentar la enorme cantidad de acentos que tiene, pero básicamente es como si nos relataran un cuento desde otra perspectiva que se sale de los moldes ya establecidos. De hecho, si esto fuera una novela, encajaría perfectamente por su forma y narrativa dentro del mundo literario. Cabe resaltar que la forma del agua juega mucho con el erotismo y ese es un deleite plausible, pues pocas veces se logra un resultado satisfactorio y justificable. A pesar de eso, lo cierto es que para muchos, incluyéndome, fue algo chocante ver el desarrollo de algunas secuencias de este tipo porque las encontré muy bizarras y antinaturales. Simplemente creo que no llegué a sentirme identificado, pero entiendo que otros puedan opinar que eso fue elegante y sublime. El único punto en contra dentro de todo lo bueno es que no sentí en ningún momento una conexión especial con el monstruo, que se supone que es la figura más importante de la cinta. Y es que notamos muy poco de lo que piensa o siente. Faltaron más escenas para reforzar esa relación de estrechez que tiene con Eliza y solamente se rasca la superficie. Así que en términos generales, por lo menos para mí, siguió siendo un animal muy inteligente pero que era incapaz de comprender sentimientos complejos o su influencia en la vida de otras personas. Y de hecho esto mismo lo expresa la protagonista en una escena en particular, como si estuviera algo desilusionada y todo fuera una fantasía o bello sueño del que le ha tocado despertar, porque sus expectativas no fueron lo que ella esperaba. Así que ahí radica por lo menos ese error que no sé si fue intencional o involuntario. Y es que en los últimos 15 minutos hay una separación de la realidad que sujeta a los acontecimientos a libre interpretación, como si se tratara de un poema y el final queda abierto en esta especie de metáfora de lo que pudo haber sido. Otra de las incoherencias es que se supone que Eliza trabaje en un complejo de alta seguridad donde hay protocolos pero no sorprende la facilidad con la que tiene acceso a la zona donde está el monstruo y no de forma clandestina sino a sabiendas de sus superiores que prácticamente le abren la puerta y le dicen pasa, cuando todo debió ser mucho más restringido o que debieron al menos ocultarle lo más importante. No sé, que ella por su curiosidad hubiera descubierto a la criatura, pero no, estaba justo enfrente de ella mientras limpiaba el desastre y nadie le advertía que no debía hablar sobre las extrañas cosas vistas en ese lugar. Creo que también el villano peca de ingenuo o tarda bastante en darse cuenta de lo que realmente ocurre con la extracción del espécimen cuando se supone que se nos presenta como alguien muy listo y de quien debemos cuidarnos. Desde mi perspectiva, eso fue lo único cuestionable de esta entrega, pero eso sí, no le resta mérito. Vamos ahora con las actuaciones, donde debemos destacar a Sally Hopkins quien lo ha hecho maravillosamente en su interpretación de Eliza, pues ella es encantadora, sutil, tranquila, con una fragilidad latente y la clara imagen de serenidad o paz, que al mismo tiempo es fuerte cuando se propone algo muy valiente en su determinación y objetivos que no se deja amedrentar o intimidar por nadie. De hecho, en su apariencia se sale de los cánones de belleza de la mayoría de las actrices de la industria y eso, con el factor de que sea muda, le da una dimensión genuina al relato muy fresca que empatiza inmediatamente con nosotros. Y es que muchos de los personajes son muy carismáticos y especiales, pero al mismo tiempo notamos que representan a sectores marginados de la sociedad que se sienten apartados del resto de las personas, como en una burbuja aislada. Obviamente todo esto potenciado por los prejuicios y algunas otras barreras que en ese entonces se daban. Un claro ejemplo es el de Giles, el personaje de Richard Jenkins quien es este vecino homosexual de Eliza, que es un excelente tipo pero que es rechazado en un determinado punto, frustrando sus anhelos y planes. Cabe mencionar que él es una de las notas más altas del filme por su gran entrega y momentos felices o enternecedores que nos regala. A su vez tenemos a Octavia Spencer como Zelda, la amiga de limpieza de Eliza que tiene un rol fundamental de soporte, muy firme, con gran carisma y que sirve también como intérprete o cuidadora de la protagonista cuando hay instantes cruciales. Del villano, el jefe de seguridad llamado Strickland, que es interpretado por el gran Michael Shannon, hay mucho que decir, pues hace su trabajo de forma estupenda. Algo muy similar a lo que logró Christoph Waltz en Bastardo sin Gloria, donde sus ademanes y gestos dicen mucho de su personalidad. Además lo conocemos al lado de su esposa e hijos, muy dentro de la cotidianidad, algo que es muy poco común en una película y eso nos da otra opinión sobre él. Al final de cuentas notamos que es un sujeto perturbado, machista, algo psicótico y poco abierto emocionalmente que le da tintes interesantes y que lo hacen caer en la categoría de un antagonista detestable indiferente a los sentimientos ajenos. En general, en esta película vemos un poco de todo. Es un cuento que según Guillermo del Toro trata del amor haciéndole frente al miedo, donde convergen sueños rotos y que está matizado con mucha delicadeza y empeño en los detalles. Aquí hay un mensaje a compartir, donde un monstruo puede llegar a ser más humano que una persona sin piedad y esto también se expone con la xenofobia hacia ciertos sectores de la población como los que tienen capacidades diferentes, los de otras razas, preferencias sexuales, entre otras cosas. Así que la moraleja es mucho más clara por lo que hay que atesorarla. Cada conversación que parece ser trivial es en realidad oro puro y tiene mucha profundidad de intención. Son como adornos que hacen de esta cinta algo fino, como un chocolate caro que quieres disfrutar despacio para que no se acabe tan pronto. La forma del agua termina siendo sin dudas una de las mejores películas del año y se nota que fue realizada con gran cariño y un enorme corazón, donde los seres humanos necesitados tratamos de encontrar en el mundo a esa persona que nos haga sentirnos completos y más conectados con la existencia. Yo en lo personal la recomiendo y estoy seguro de que no te vas a arrepentir. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.